El primer monitoreo fue presentado este jueves y los ocho candidatos presidenciales se quemaron en el abordaje de temas como atención a primera infancia, documentación y nacionalidad, fiscalidad y vivienda y hábitat. Y ciertamente en este primer informe pues evidencia dos cosas fundamentales. La primera es que los candidatos no están hablando de temas fundamentales y para nosotros temas fundamentales son los temas que tocan los derechos de la gente. Y el otro tema es que los candidatos no se están refiriendo de forma más concreta a las demandas históricas de las organizaciones sociales en la República Dominicana. Los ciudadanos pueden acceder al portal Polética RD, palabra compuesta por política y ética y opinar sobre los programas de gobierno. Y entonces, ¿qué declaraciones o posicionamientos han hecho los candidatos y candidatas sobre esos temas en particular? Entonces, sobre esos temas, la página o la plataforma evalúa y valora con una carita de un color diferente a cada candidato o candidata. Y dándole una valoración en rojo si este candidato o candidata está en contra o está dando posicionamientos contrarios a las propuestas de la ciudadanía. Polética es un espacio político conformado por Participación Ciudadana, Azonaen, Casa Allá, Coalición Educación Digna, Foro Feminista, Insalud, Impunidad Cero y otras organizaciones. Antes de las elecciones, las organizaciones presentarán cuatro monitoreos que serán dados a conocer a la ciudadanía cada 15 días. A Huilda González, Informativos, Teleantillas.